Bienvenidos a este el mejor canal informativo en noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Caso Gases. Justicia declara en rebeldía a exministros Murillo y López. Los exministros Luis Fernando López, Defensa y Arturo Murillo Gobierno fueron declarados este viernes en rebeldía dentro del caso Gases Lacrimógenos, informó la jueza Claudia Castro, quien llegó a esa determinación en audiencia cautelar. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Castro indicó que la rebeldía fue dictada a pedidos de distintas carteras de Estado, así como por la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía, en vista de que los sindicatos están ausentes y no ser justificó de forma documental la inasistencia a la audiencia. La jueza cautelar indicó que con esta resolución se debe publicar la información en medios escritos antes que se emita el mandamiento que dispone la norma, reportó Herbol. En la actualidad se tiene conocimiento de que el exministro de Defensa está en Brasil. Murillo fue aprehensado en el Centro de Detención Federal de Florida, acusado por los delitos de soborno y lavado de activos obtenidos por la compra con sobreprecio de 2,3 millones de dólares para adquirir gases lacrimógenos y estopines y goma. Así como Murillo, López también comparte acusación por este caso, en vista de que altos exfuncionarios del Ministerio de Defensa están involucrados en la compra de los equipos antimotines mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions. En ambos casos se prevé la extradición de las exautoridades del gobierno interino de la expresidenta Janine Ñez, Bea Interpol o bien por cooperación bilateral entre estados. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video, compartir a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Pero es una verdadera decepción, Jimmy. Es una verdadera pena. Una profesional a la que respetábamos profundamente. Y no solamente yo, sino muchos colegas docentes en la universidad, muchos profesionales, por su supuesto conocimiento, expertise en el derecho internacional, haya terminado siendo articulada y utilizada, decíamos ayer, en la darife de un gobierno totalitario sin tener la dignidad, en todo caso, de presentar una renuncia. Porque cuando a una autoridad, y eso yo lo he tenido siempre muy claro, y he sido autoridad en varios órganos del Estado y en instituciones independientes, cuando una autoridad se le prohíbe hacer lo que la ley manda o se le obliga a hacer lo que la ley prohíbe, esa autoridad tiene la responsabilidad moral y ética consigo mismo, con su familia, con la universidad que la ha formado, de presentar una renuncia. Así que no sirve de excusa echarle toda la culpa al ministro Murillo, porque al fin y al cabo todos respondemos de nuestros actos y vivimos en un sistema de institucionalidad republicana, donde obviamente cada ministro debe responder de sus actos. Y si es reitero, coercionado, o hacer lo que la ley no manda o obligado a hacer lo que la ley prohíbe, tiene la obligación moral y ética de renunciar y eso es lo que mínimamente se esperaba de una autoridad como la ex canciller, la señora Karen Longarito. Ahora, cada vez queda más claro que fue golpe y ha surgido esta semana algo fundamental. No hay registro de dónde juró, ni si es que juró la señora Janine Áñez y el ordenamiento exige que haya un juramento, ¿o no? Así es, así es Jimmy. El acto más importante de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la función más importante, es justamente la de recibir el juramento del presidente y del vicepresidente del Estado. Y esto, Jimmy, no es una formalidad constitucional, no es una situación que solamente existe en Bolivia. En todas partes del mundo los cargos importantes, los cargos fundamentales, los cargos que ejercen la representación de la voluntad y el mandato soberano del pueblo, son sometidos a esta formalidad que es la más importante. El artículo 161 de la Constitución Política, y lo digo así con toda claridad, dice textualmente, las cámaras se reunirán en asamblea, es decir, las dos cámaras se juntan en la Asamblea Legislativa Plurinacional para los siguientes fines, dice. Inciso primero, para inaugurar sucesiones. O sea, la primera función es inaugurar sucesiones, que es una función fundamental. La segunda, que viene a ser la más importante, el inciso 2 del artículo 161 constitucional, te dice, recibir el juramento del presidente y del vicepresidente del Estado. Si sacas la de inaugurar las sesiones, que es lo que obviamente hay que hacer automáticamente, la función más importante, Jimmy, la función esencial, es justamente la de recibir el juramento del presidente y del vicepresidente. ¿Y qué dice el inciso tercero? El inciso inmediatamente posterior de este artículo clave que señala las atribuciones más importantes del órgano depositario de la voluntad soberana del pueblo, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dice, considerar, aprobar o rechazar la renuncia del presidente. En el caso concreto de nuestro país, el presidente Evo, por consecuencia de la violencia que se desata en el país para proteger la vida de los ciudadanos, presenta su renuncia. Y esa renuncia tenía que haber sido considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional como paso previo a cualquier otra situación. Ahí se violó la constitución del artículo 161, parágrafo tercero. Después de ello, se violó el artículo 169, que es clarísimo, que establece la línea de sucesión constitucional, Jimmy. El artículo 169 dice, ante la ausencia definitiva del presidente, lo suplirá el vicepresidente. Y ante la ausencia de este, el presidente del Senado y el presidente de diputados. La constitución del año 67 establecía que incluso llegaba eso al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasó con Rodríguez del C. Exactamente, el doctor Eduardo Rodríguez del C. fue presidente del Estado justamente en función de esta situación. Esto ya no existe. Pero, ¿qué pasa? Ante la salida forzada por una interrupción del orden constitucional del presidente Evo y del vicepresidente Álvaro García, la situación de emergencia forzada que sufre la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y la situación aún más forzada, con amenaza física a su familia, con amenaza de muerte a su familia, del presidente Borda, lo que tenía que haber ocurrido fue lo que ocurrió cuando renunció el presidente Luis Alberto González Amaniego, el gringo González, el Senado sesionar y nombrar un nuevo presidente, y diputado sesionar y nombrar un nuevo presidente. La vicepresidenta o vicepresidente más la segunda vicepresidenta del Senado o el segundo vicepresidente o vicepresidenta del Senado no están en la línea de sucesión. Aquí ha habido una clara usurpación de funciones, se ha violado la constitución, y ante la primera violación de no haber considerado la carta de renuncia del presidente Morales, se comete una segunda violación porque se autonombra. La señora Yanine Áñez no convoca ni siquiera una sesión, le hemos visto a ella sentarse en el hemiciclo de la Cámara de Senadores, hacer una pantomima de asumir ante nadie, bajarse al hemiciclo de la Cámara de Diputados y asumir leyendo un texto que alguien se lo ha preparado, decía de manera inmediata la presidencia del Estado. Y no jura ante nadie. Jimmy, Luis García Mesa Tejada, el dictador del golpe del nefasto 17 de julio del año 1980, ha jurado en el Estado Mayor. Alberto Natuch Busqueda, el golpe de todos los santos en noviembre del año 1979, jura en el Palacio Quemado. La señora Yanine Áñez hace una pantomima, se burla de la Asamblea Legislativa Plurinacional y entra al Palacio de Gobierno y es en el Salón Rojo en el que un militar, un miembro de las Fuerzas Armadas de la Nación, una entidad que no delibera ni gobierna, que se había insurreccionado al pedir la renuncia del presidente constitucional, al igual que la policía boliviana a través de sus máximos comandantes, el comandante Calimán y el comandante Calderón, es ese oficial de las Fuerzas Armadas el que sin formalidad alguna, sin recibir el juramento ante nadie, le impone los símbolos patrios, le impone la medalla de Simón Bolívar y le impone una banda que ya no tenía, además, el símbolo de la huipala. Esta situación es la demostración formal de que en Bolivia ha habido una interrupción del orden constitucional, Jimmy. En Bolivia nos jactábamos y yo realicé varios actos de condecoración incluso a autoridades por su mérito democrático, nosotros en la Cámara de Diputados cuando yo era presidente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.